Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estudiar acerca del interés simple. Es más que todo para poder determinar el interés que un préstamo gana en un periodo determinado y a una tasa de interés determinada. Bien, vamos a iniciar. Para ello nosotros tenemos que conocer los elementos que componen o los elementos componentes del interés simple. Para ello vamos a tener la simbología que P significa que es el capital o el principal. En un enunciado esto significa que es el dinero que se pone a trabajar. Tenemos N. N representa el tiempo o plazo de negociación. Esto por lo general siempre se tiene que trabajar en años. Ojo con esto, siempre se tiene que trabajar en años. También tenemos la I. Esta es una I minúscula o en algunos casos la podemos encontrar también como I colocha. Esto nos representa a nosotros el tanto por ciento de interés que por lo general siempre va a estar expresado en términos de porcentaje. Y tenemos por último la I mayúscula. Esto nos representa el interés, el interés completo, el que el capital, nuestro capital puesto, nuestra P, puesta a trabajar, es lo que en su totalidad gana. Bien, entonces para esto esta es la simbología que nosotros tenemos que aprender para poder determinar en primera instancia la fórmula que la vamos a ver más adelante. Pero lo que me interesa en un principio es esto. Es el N igual tiempo o plazo de negociación. Esto tiene que estar representado en años. ¿Qué significa? Bueno, en el enunciado nosotros lo podemos leer, observar, recibir, identificar como en meses, en días, en trimestres. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo pasar esta N que nos están dando, por decir un ejemplo, en meses. Y esto que está en meses, nosotros la tenemos que pasar en año. De igual forma, este tiempo o un problema, en un enunciado, nos puede salir por ahí en días. Y eso nosotros lo tenemos que transformar en año. Pero bien, esto es fácil. Lo podemos determinar, el tiempo lo podemos determinar a partir de esta fórmula. Bueno, aquí un poquito de la aclaratoria. Dice que N está definida para el tiempo en años. En caso de que sea dado en meses o en días, el valor de N se calcula así. Vamos a determinar esto. Bien, para determinar nuestra N en meses, es simplemente aplicar la fórmula que tenemos acá. Que N va a ser igual a T entre, o mejor dicho, sobre 12. En donde nuestro T es el tiempo dado en meses. ¿Qué significa? Esta T puede ser, digamos por un ejemplo, 6 meses, 8 meses, 20 meses, 36 meses, 56 meses, X, número de meses. Y para la otra, para la transformación de días a año, por lo general es N igual a D sobre, uy, aquí hay un error, aquí es 360. Acá, este es 360 o 365 en donde nuestro D va a ser igual al tiempo dado en días. Esta D es un tiempo dado en días. Aquí, repito, son 360. Guárdalo bien. ¿Qué significa esto? Bueno, el enunciado no nos puede salir por ahí que el tiempo puede ser 100 días, 200 días, 300 días, 300 días, 300 días, 500 días, X, número de días. Y nosotros lo tenemos que convertir en años, ¿verdad? Acá, en años. Para convertirlo en años, simplemente vamos a aplicar esta pequeña fórmula. Es la división entre 360 o 365 días. Y usted va a decir, bueno, ¿pero cuál de las doy a aplicar? Sencillo. Cuando está dado en días y no te dice año calendario, vamos a aplicar 360. ¿Por qué? Porque así es o cómo se representa el año contable en términos financieros. ¿Y por qué? Porque está claro que 365 días, bueno, en nuestro caso en el 2020, trae 366. Sí, pero para las entidades financieras es 360. ¿Por qué? Porque hay 5 meses que traen 31 días y ese 31 es como un día regalado que ellos no lo toman en cuenta para un ejercicio contable. Así que son 360. Por lo general siempre va a ser entre 360. Cualquier cosa, cualquier duda, voy a estar pendiente de los comentarios. Así que pasamos inmediatamente a los ejemplos. Bien, vamos a empezar con los ejemplos. En este caso se trata de pasar a años todas estas expresiones. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 expresiones que vamos a pasar a años. Bueno, si recuerdan que la fórmula es que vamos a poner N es igual a el T entre 12. Y hemos dicho que nuestro T es igual al tiempo que está dado en meses. Es todos los ejercicios que tenemos por acá. Bien, el primero dice que tenemos que pasar 6 meses a año. Bueno, entonces lo único que vamos a hacer es, vamos a tomar los 6 meses y lo vamos a dividir entre 2. Sencillo. Luego, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer una división directa. Para este procedimiento tenemos que tratar de simplificar esta expresión en lo más mínimo posible. Entonces sacamos mitad, mitad de 6, 3, mitad de 12, 6. Y aquí en este caso podemos sacar tercera, tercera, 1, tercera, 2. Entonces esto es igual a un medio, es decir, 6 meses es igual a un medio de año. O sea, un medio año. Y esto si nosotros lo pasamos en términos decimales podemos decir que también es 0.5 año. Es decir, 6 meses me representa medio de año o 0.5 año. Y el siguiente, vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo único que vamos a tomar es el dato 18 y lo vamos a tener que dividir entre los 12. Vamos a tener que dividir este 18 entre 12. Sencillo, entonces lo tenemos acá, comenzamos a sacar mitad de, mitad de 12 es 6, mitad de 18, 9. Muy bien. ¿Qué procede? Este tiene, bueno, ah, tiene tercera, tercera, 3, tercera, 2. Entonces esto es igual a 2, perdón, esto es igual a 3 medios, ¿verdad? Entonces, 3 medios que nosotros lo podemos pasar a decimales y esto nos está representando a 1.5 años. Decimos entonces que 18 meses es igual a 1.5 años. A un año y la mitad de otro. Espero se vaya entendiendo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. 36 meses, tenemos que pasar 36 meses, año. Bien, entonces tomamos los 36, esto lo vamos a dividir entre 12. Sacamos mitades, 6, mitad de 36, ¿cuánto es? 18, mitad de 36, 18. Luego sacamos mitad, este es 9, mitad, esto es 3. Podemos sacar tercera, tercera, 3 y tercera 1. Esto significa que es igual a 3 sobre 1, es decir, 3 años, ¿verdad? 36 meses es igual a 3 años. Muy bien. Espero se vaya entendiendo. Igual voy a estar pendiente de los comentarios para poder solucionar cualquier duda. Tenemos también el siguiente ejercicio que son 10 meses y estos 10 meses vamos a proceder de la misma forma como lo hemos hecho en los anteriores. Entonces, vamos a dividir los 10 meses entre 12. Y esto, de igual forma vamos a sacar mitades. Tenemos la mitad de 10 es 5, la mitad de 12 es 6. Y al final nos va a quedar que esto ya no procede porque 5 es un número primo. Nos queda 5 sextas. Entonces, lo único que nos hace falta acá hacer la división directa. De saber cuánto es 5 sextas. Es 0.80 y 3, 3 años. Es 0.83, 3 años. Y en el siguiente vamos a también pasarlo. Vamos a pasar 24 meses en año. Vamos a pasarlo ahí. Entonces, lógicamente, tomamos el 24, lo dividimos entre 12, empezamos a sacar mitades. La mitad de 24 es 12, la mitad de 12 es 6, la mitad de 12 es 6, la mitad de 6 es 3, la mitad... Oh, aquí así es tercera, tercera es 1, tercera es 2. Esto es igual a 2 años. ¿Verdad? 2 años es igual a 24 meses. Y bien, si lo pensamos y hacemos los cálculos sumatorios, esto está correcto. Bien. Ahora tenemos los 48 meses y aplicamos el mismo procedimiento. 48 sobre 12 y esto empezamos a sacar mitades. Mitad de 48 es 24, mitad de 12 es 6. Mitad de 12 es 6, mitad de 24 es 12, mitad de 6 es 13. Y aquí, pues, podemos aplicar tercera, tercera es 1 y tercera es 4. Entonces, esto va a ser igual a 4 años. Bien, espero que se haya entendido. Lo único que vamos a ir haciendo cuando nos den términos en meses es dividirlo entre 12. Pero, ¿cuál? Estamos hablando única y exclusivamente para n. Y n a mí me representa tiempo. Cuando n nos den igual a meses y lo tengamos que pasar a años, este es el procedimiento que vamos a aplicar. Bien, ahora les dejo este pequeño conjunto de ejercicios para que lo puedan resolver y voy a estar pendiente de los comentarios.